Es suspender las clases hasta el día 31 de marzo. Hemos cerrado la frontera de la Argentina. Durante los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. No se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, ningún tipo de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales, que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclea en ese encuentro, tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine. El licenciamiento de todos los mayores de 65 años, que es la edad que nosotros consideramos de mayor riesgo. Por lo tanto, a las personas de más de 65 años les vamos a pedir que se queden en sus casas tranquilas, que disfruten de su casa. Acá tenemos que luchar contra dos cosas. Contra la pandemia y contra la psicosis. Todos nos sentimos en riesgo. Si hacemos las cosas bien y respetamos las instrucciones, los riesgos se van a minimizar. Que tengan que hacer la cuarentena, van a cumplir la cuarentena. Y si no la cumplen, vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Perdón que lo diga de este modo. Ayer a las 1 y media de la mañana estaba buscando un loco que castigaba a un pobre hombre de la seguridad que le estaba exigiendo que simplemente cumpla con una cuarentena, de acuerdo a lo que el sistema sanitario había impuesto. Me ocupé de buscar dónde estaba, la policía de la provincia de Buenos Aires lo detectó y ya actuamos. No lo vimos, yo no lo vi. ¿Usted caballero? Sí. ¿Qué le ha parecido? Medianamente bien, aparentemente, esperemos que se cumpla. Y me parece que está bien. Yo creo igual que las medidas que tienen que tomar tienen que ser más firmes. Parece que van a dejar que pasen cosas que no tienen que pasar, como siempre que el país se maneja mal. Y está bien, que hay que tener cuidado. Hay que cuidarse. Yo salgo, tengo que hacer un trámite y me vuelvo a mi casa. Así sea como más de día que estoy encerrado. Mirá, te digo, la verdad, si los toca, los va a tocar cualquiera. Estás encerrado o no estés encerrado, el virus está. ¿Qué se le va a hacer? Lástima por los chicos de unos a otros, hijos. Pero lo demás, ¿qué hacemos? No podemos vivir encerrados tampoco. No tengo con qué. Ahora voy a ver si puedo sacar un préstamo para sucesito de gola de la jubilación. Está bien, y si no estás obligado a salir, sí. Sí, también vos tenés que trabajar, sobrevivir. ¿Qué te van a mantener ellos? ¿Cómo se paga la comida a tu hijo? Tenés que salir a comprar las cosas. ¿Usted qué edad tiene? 75. ¿Qué hace en la calle? ¿Qué va a la chata? ¿A pasear? No, 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 no. Yo voy a hacer el servi. Yo voy a hacer el servi, si no hago el servi y pasa de garantía. Para nosotros es raro porque nosotros no vivimos ni acá ni en San Bernardo. Nosotros vivimos en Santa Fe. Claro. Estamos de vacaciones, como quien dice. Entonces estamos adentro del departamento. Salimos a hacer las compras y venimos nada más. O al mar y venimos. Ahí no creo que haya problema.